La importancia de hacer transparente, abierto los gobiernos locales es porque para la mayoría de nosotros las decisiones que afectan a nuestra vida diaria son las decisiones tomadas por los gobiernos regionales, locales, más bien que las grandes políticas de los gobiernos nacionales, con lo cual conseguir la transparencia, la participación, el gobierno abierto en las entidades locales es absolutamente imprescindible. En el futuro la mayoría de nosotros vamos a estar viviendo en zonas urbanas, ya estamos de hecho, y cuando pensamos en los grandes retos de nuestra época, como el cambio climático, pero también temas como educación, salud, igualdad de género, qué hacemos con migración. Estos temas, las soluciones, deberíamos buscarles a nivel más local para contribuir a resolver esos problemas a nivel más global. Hay una conexión evidentemente entre el local y el global, pero es actuando a nivel local que vamos a poder hacer cada uno de nosotros, cada una de nosotras tener un impacto.